El gobernador de la provincia, Obaldo Jaldo, lo escuchamos. Hoy nos están acompañando, la presencia de ellos también es una muestra que el gobierno de la provincia, no solo el gobernador, sino todos los ministros, estamos predispuestos a buscar soluciones, a buscar el diálogo, y en cada una de las áreas del gobierno, siempre predispuestos para atender las problemáticas que se nos presentan. Y en este tema yo brevemente quiero decirles en una síntesis de que quiero agradecer la actitud de los señores transportistas, porque no hay duda que estamos en democracia, y en democracia cada uno puede tomar decisiones, y sobre todo decisiones que tengan que ver con cuidar derechos, y sobre todo los que representan a las instituciones, los que tenemos cargos institucionales, no hay duda, que tenemos que defender y velar por el bienestar de nuestros representantes. En ese sentido, las autoridades del transporte habrían asumido un compromiso con el gobierno de la provincia, como es el hecho de llevar adelante estas acciones que son de público conocimiento, pero siempre respetando a cada uno de los tucumanos, siempre respetando la libre circulación en toda la provincia, porque al tema es importante que ustedes lo puedan tener claro y también lo puedan difundir. El tema ha sido focalizado en dos actividades concretas, en el tema del transporte de la caña, en el tema del transporte del limón y también el transporte de los granos. Es decir, concretamente, las medidas que se han tomado han sido focalizadas. Y digo esto ¿por qué? Porque hubo un tucumán que siguió funcionando. Los colectivos en la provincia de Tucumán siguieron funcionando y transitando por toda la ruta de la provincia, no se cortaron rutas. Y cuando yo digo colectivo, servicio público de pasajeros, es porque hay 600.000 tucumanos que se mueven en los colectivos. Que esa actividad para nada se paralizó, porque diferentes veces sí no se cortaban rutas, no circulaban los colectivos y ahí sí tenemos problemas. Los chicos de escuela han seguido asistiendo, los hospitales han seguido atendiendo, porque las enfermeras y quienes necesitan el transporte público lo han tenido a disposición. Y así podemos hablar del comercio, que no se ha visto afectado absolutamente en nada, porque los empleados del comercio han podido llegar a su trabajo. Es decir, que hay que decir y poner las cosas en su lugar como son. Esta es una problemática de transportista, con quienes hoy están al frente de nuestras economías regionales. Y dentro de la economía regional es el tema de la azúcar, el tema del grano, el tema del limón, y también el tema de todo lo que sea transporte. O sea que Tucumán siguió funcionando. En ese sentido, nosotros, la verdad que siempre como gobierno hemos estado predispuestos y hemos creído que esto no ocurra. Y en ese mismo sentido, también los representantes de los industriales, los representantes de los cañeros, de los limoneros, hemos tenido la unión con el señor Reynoso tres, cuatro veces antes, porque la verdad que nadie quería que se llegue a una situación de estas características. Bueno, lamentablemente, al ser un acuerdo entre privados, nosotros como gobierno únicamente éramos el puente, por ahí intentamos mediar, pero siempre hemos convocado a las partes para llegar a una solución pacífica y a través del diablo. Lo hicimos antes del paro y lo hemos seguido haciendo después, durante el paro y ahora, anoche, que hemos tenido una reunión importante. Y ustedes saben que yo estaba en Capital Federal y he venido porque la verdad que nosotros queremos un Tucumán donde nuestras economías regionales funcionen, donde nuestros transportistas puedan circular por nuestras rutas, donde el transportista también, como una parte importante de la cadena productora, también tenga y se le reconozca los derechos que legítimamente lo exigen. En ese sentido es que nos hemos reunido de nuevo, se han reunido los industriales, nos hemos reunido para los transportistas, encabezados por Eduardo, por Reynoso, y hemos acercado posiciones parciales que seguramente él la va a explicar mucho mejor que yo, porque él es la autoridad en este caso y él es el que de alguna manera conduce todo el sector del transporte y en ese sentido él es quien tiene la palabra, pero nosotros como gobierno, que quede claro, lo único que hicimos es siempre, a pesar que era un problema entre privados, nosotros hemos acercado las partes permanentemente, antes del paro, durante el paro, y vamos a seguir hasta la última instancia acompañándonos al sector privado, entiéndase, industriales como también a los transportistas que son parte importante en la cadena productiva de la provincia de Tucumán. Así que yo con esta breve introducción le voy a hacerle la palabra al señor Eduardo Reynoso para que nos comente en qué se avanzó y en qué falta vamos a hablar. Bueno, buenos días a todos, buenos días a toda la prensa. Bien, como decía el gobernador, nosotros venimos charlando hace más de 20 días con la problemática del transporte, tuvimos varias meses de diálogo con el sector productivo y el gobierno y, bueno, no llegamos a un acuerdo en varias reuniones que tuvimos anteriormente, como dice el gobernador, y, bueno, después de todas esas reuniones y no llegar a un acuerdo, el sector, digamos, los afiliados decidieron ir a una protesta. Y, bueno, que hoy, hasta aquí estamos con la protesta, ya se ha perdido ahora, como bien dijo el gobernador, fue una protesta pacífica, sin corte de ruta, con libre tránsito, colectivos, ciudadanos, así que, nada, hasta el momento, bueno, anoche nos manduvimos una reunión con el sector industrial, agro, citro, y, bueno, hubo un muy buen diálogo, más que nada, con el sector azucarero, anoche mismo ya mantuvimos unas reuniones, está muy predispuesto el sector azucarero a negociar una tarifa, ya que al gobernador le venimos pidiendo, y lo pedí públicamente a nivel nacional, un combustible federal, como existe la capital federal, entonces, el gobernador tomó el compromiso de viajar juntos al gobierno nacional a plantear juntos el tema del combustible federal, ¿no? Bueno, entonces, quiero agradecer también al gobernador la gran gestión que está haciendo por nosotros, y, bueno, en el transcurso de la mañana se está terminando de negociar con los azucareros una tarifa para dar inicio a la safra, que sería, calculo que ahora en el transcurso del mediodía ya terminamos de negociar con los distintos ingenios, y, bueno, y dar inicio a la producción de caña, acá en la provincia, que es muy importante para la provincia, como dijo el gobernador, y, bueno, el sector citriculo y el sector grano se están poniendo a negociar una tarifa, entonces, los colegas, los asociados, van a seguir manteniéndose a la olvida de la ruta, siguiendo haciendo la protesta pacíficamente, como la vienen haciendo por tiempo indeterminado, con el sector de citrus y con el sector de cereales. Así que nada, en mi parte, eso es todo, y vuelvo a agradecer al gobernador. Muchas gracias, Eduardo. No sé, ¿qué quiere agregar algo? ¿O estamos con la autoridad de la pregunta? Bueno, estamos a disposición, si alguien quiere hacer la semana. Yo le pediría que seamos concretas la pregunta de tal manera que podamos responderla. Bien. No, Eduardo, sobre todo saber, bueno, cómo va a seguir la actividad. Recién decía que se van a mantener al costo de la ruta, pero van a dejar pasar transportistas hasta que logren el acuerdo ese o van a seguir sin dejar pasar transporte de carga. Te repito, como ya en otras notas que me hiciste, nosotros no prohibimos la circulación en ningún transporte. Nosotros, lo que estamos manifestando, somos transportistas, afiliados a nuestra cámara, autoconvocados, centro de transportistas y el sindicato del dueño de camiones que existe en la provincia, que son cuatro entidades que están en la manifestación. Únicamente, los camiones que no van a transportar Citrus son nuestros mismos afiliados que no vamos a salir a trabajar. Después, de otro sector o cualquier otro transporte que quiera circular con la provincia, lo puede hacer tranquilamente. Digamos, la protesta es entre nosotros, entre nuestros mismos afiliados y nuestros mismos transportistas. El transportista común puede circular normalmente en la provincia. Bien. Hola, para Eduardo, la pregunta es esta. Acabo de ratificar en una entrevista telefónica recién el empresario Rocha Farro que le ofrece un gasoil a 160. Usted recién hablaba de la federalización del precio. ¿No les conviene, no pueden comprar el gasoil a 160? El tema es de tarifa. ¿Dónde está la situación para destrabar? Porque ustedes, temprano cuando hablamos, ustedes decían que tenemos un gasoil a 200, 220, 390. Pero lo vuelvo a escuchar a él que dice yo tengo un gasoil a 160, y usted dice no, el tema no del gasoil era tarifa. Bueno, ¿cuál es la salida de esto? Bueno, te explico. El gasoil de 160 es para un solo sector que es el sector de la caña. Nosotros tenemos más de 7 actividades en nuestra cámara. Tenemos socios que transportan caña, socios que transportan azúcar, socios que transportan limones, socios que transportan medicamentos, bebidas. Jorge Ferro, él tiene gasoil de 160, pero para sus camiones o para su mínimo fletero que tiene, que no sé, serán más de 10 fleteros. Él compró camiones y bueno, él ya no necesita de fletero porque tiene su flota propia. Entonces, él ofrece el gasoil, pero sí, a todo el gasoil lo consume él. No lo consumimos nosotros. La pregunta para el gobernador en la provincia muy general de Continental. Preguntarle por qué durante la primera hora del día de hoy el ministro de Seguridad de Agro Gamboa dio inicio a todo un operativo en diferentes rotondas de la provincia en el marco de este paro de transporte. ¿Se pudo reunir con el ministro y qué información tiene sobre los incidentes que estuvo habiendo en las últimas horas respecto del paro de transportistas? Bueno, la verdad que nosotros como gobierno de la provincia la seguridad de todos los tucumanos es responsabilidad exclusiva nuestra. Y ante esta situación, al margen de que lo venimos haciendo todos los días con controles en rutas, rutas nacionales, rutas provinciales, no hay duda que ayer en la reunión con los transportistas, en la reunión con los industriales, todos hemos coincidido que dada la situación ameritaba reforzar la seguridad en la ruta, de tal manera de que, como bien lo decía acá el señor Eduardo, de garantizar el libre tránsito, el libre tránsito de todos aquellos tucumanos que nada tienen que ver con esta actividad, hablamos de auto, de ambulancia, o de colectivo, de otro tipo de transporte, es decir, que tengan un libre tránsito. Y también, en él ha sido muy claro, los transportistas que hacen paro son los de la Federación y de las otras instituciones que representan a los transportistas y que son los que están en la medida de fuerza. Ahora, hay otros camiones que no son afiliados que pueden transitar libremente. Entonces, la policía lo único que hace es garantizarle a todos los ciudadanos sin excepción, a todos los ciudadanos sin excepción, y en particular a los transportes, que en realidad lo único que está haciendo la policía cumpliendo el rol que cumple todos los días como son los controles en la ruta. Pero sí, ayer hemos coincidido todos que esto ameritaba un refuerzo de control, de seguridad en las diferentes rutas de la provincia de Tucumán para que todo lo que se conversó ayer se cumpla y segundo, para que todo, porque acá la verdad que no podemos primero permitir el enfrentamiento entre trabajadores contra trabajadores, tucumanos contra tucumanos, es decir, que esa es una responsabilidad exclusiva del gobierno de la provincia y este gobernador ha mandado y ha decidido y ha dado instrucciones que se custodien todas las rutas de la provincia, garantizando no solo la libre circulación, sino también la integridad física de todos los tucumanos. Es por eso que seguramente ustedes están viendo la ruta un poquito más cargada con presencia policial. Gobernador Gabriel de Leal de CCC, quería consultarle si usted hizo consultas en Buenos Aires cuando estuvo con representantes del gobierno nacional sobre por qué la diferencia del precio del gasoil entre el norte del país, específicamente Tucumán, y Buenos Aires, que es algo que se recada. Bueno, en primer lugar ustedes saben que nosotros como gobernadores del norte grande, del NOA, del NEA, venimos planteando desde hace tiempo las asimetrías, las asimetrías que tenemos no solo en el combustible, sino también en la energía, también en el boleto del transporte público del pasajero, también venimos planteando otras asimetrías de lo que hoy produce en la provincia de Tucumán y estamos a 900 kilómetros del puerto de Rosario y casi a 1200 del puerto de Buenos Aires, es decir, claro que tenemos asimetría y en este tema puntual tenemos asimetría en el combustible y este es el compromiso que hemos asumido como gobierno de la provincia para ver cómo y de qué manera también los valores que manejamos en el norte del gasoil sea igual o parecido al que se está manejando hoy en Capital Federal. Esas son gestiones que vamos a hacer y las vamos a hacer invitándolo a Eduardo Reynoso que nos acompañe para que él se pueda reunir también con funcionarios nacionales y justo nos hemos comprometido a hacer esa gestión y esta gestión repito tiene que ver con achicar asimetría de los que viven en Capital Federal con los que vivimos en el norte de Argentina en el interior del país y puntualmente nosotros en la provincia de Tucumán así que esa es una gestión que nos comprometimos a hacerla y la vamos a hacer de manera común. Gobernador, buen día. Ya que el sector azucarero está más dispuesto ¿piensa intervenir inmediato con los sectores del SITU y de los cereales que hasta ahora no muestran un acuerdo? Bueno, la mesa de diálogo que hemos abierto anoche es permanente esto es cuestión de quienes tengan voluntad de ir ayudando ayudando a destrabar el conflicto que nos queda porque digamos que hoy lo que se está diciendo es que se está destrabando parcialmente la situación pero bueno esto depende como yo siempre digo esto es un tema de privados entre privados entonces yo creo que los sectores del SITU seguramente con su transportista no van a poder mover sus mercaderías si es que ellos no tienen camiones ya sean afiliados a la federación o no afiliados a la federación seguramente van a tener que ver o replantear algunas cuestiones en materia de tarifa o capaz que también están ya solucionadas o bien durante la mañana de hoy viendo que ya el sector azucarero empieza a avanzar seguramente que el sector citrícola va a ir por idéntico camino y el tema de los granos bueno el tema de los granos ya la trilla de la soja terminó está por empezar la trilla del maíz se sembró el trigo en la provincia y yo en esto también quiero decir que gasoil en la provincia de Tucumán hay lo que sí hay diferentes precios y si hay actividades con lo cual los números no les cierran por los diferentes valores que hoy tenemos hay un valor en el mercado mayorista hay un valor en determinada marca de combustible ustedes habrán visto en las estaciones de servicio hay precios diferentes los mismos surtidores y después también nobles obliga por ahí se consigue el gasoil caro pero el de los surtidores se consigue pero llega un momento que se agotan y tiene que esperar que se repongan por eso muchas veces se habla de cuprificación muchas veces se habla de que lleva tiempo cargar combustible pero hoy en la provincia de Tucumán ninguna actividad está parada por falta de gasoil esto también hay que decir como son las cosas porque por ahí uno escucha tanta cosa en la prensa dicha por diferentes referentes referentes de todo tipo que hablan que no hay gasoil en Tucumán en gasoil hay el problema está en el precio que hay actividades a ver actividades que exportan que por ahí exportan en dólares y capaz que por ahí pueden pagar un gasoil de 200 220 pesos pero hay otras actividades que no están pudiendo llegar o sea que deja de ser rentable la actividad de esos valores ahora no podemos decir que las actividades se pararon en Tucumán por falta de gasoil gasol hay el problema está en los precios gobernador una consulta preguntar si bueno como han tomado desde la provincia las declaraciones de un empresario que indicó el nuevo gremio para que hoy al mediodía se junten y liberen las rutas por su cuenta y insistió que por las buenas o por las malas las rutas iban a ser liberadas como lo han tomado ustedes y dicen que van a tomar alguna acción judicial en la calle si la verdad que nosotros primero estamos abocados en poner en funcionamiento nuestras economías regionales que de esas economías regionales haciendo arrancar los ingenios más de 70 80 mil tucumanos van a volver al trabajo estamos persuadiendo las actividades a las actividades citrícolas que se sienten a dialogar que sabemos que algunas ya lo están haciendo para que más de 50 mil cosechadores de limón vuelvan a su trabajo porque hoy limonero que no trabaja jornal que no cobra en un ingenio 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 que no muere jornal que no se cobra por ahí salvo los plantas permanentes pero mayoritariamente hay transitorios los ingenios entonces la verdad que yo los dicho digamos por persona de manera particular yo no no voy a opinar acá lo importante de esto es que con un muy buen gesto de todos los sectores primero primero se han sentado en una mesa de negociación segundo están llegando a un entendimiento parcial con lo cual hoy pueden arrancar los ingenios de la provincia de Tucumán que por supuesto vayan acordando el transporte con cada una de las empresas que les presten servicio es decir que hemos tenido un avance muy importante y recalcar nuevamente la seguridad de la provincia es responsabilidad de este gobernador y este gobernador dio instrucciones hoy de mantener la paz social en cada rincón de la provincia o sea que en eso yo llevo tranquilidad que no va a ocurrir absolutamente nada gobernador teniendo en cuenta esto que estábamos hablando ¿cuál sería el valor entonces para lo que tiene que ver con el gas hoy y qué otros puntos se van a poner en la mesa de diálogo junto con el secretario de la Nación de González bueno puntualmente nosotros lo que vamos a ir a hacer es seguir pidiendo federalismo federalismo es que los del norte los del interior tengamos los mismos beneficios que hoy tienen los porteños los porteños que pagan un boleto barato de colectivo que pagan la energía mucho más barata la energía eléctrica que pagan mucho más barato el combustible es decir que lo que nosotros vamos a hacer es lo que hemos venido haciendo durante todo este tiempo nada más que hoy vamos a focalizar dada esta situación en el tema combustible por eso vamos a invitar a los representantes del transportista en este caso el señor Eduardo Reynoso quien es decir a que lo acompañe para que hagamos los tramos y los valores la verdad que se están moviendo todos los días ustedes habrán visto que los valores del combustible hoy tienen un valor mañana tiene otro así que nosotros lo que vamos a solicitar que el mismo tratamiento que se le da el capital federal se dé en el interior del país y en el interior del país puntualmente nosotros por la provincia de Tumac hola ¿cómo le va? buen día Eduardo para que se termine de este conflicto se levanten de los costados de la ruta de los transportistas es necesario ver tarifas y gasoil o con que esté tarifas resuelto pueden levantar ustedes la medida de fuerza básicamente para que se entienda porque por un lado entendemos que salen los camiones de la zafra no el resto de los transportistas bueno ¿qué tiene que pasar para que efectivamente ustedes liberen a que sus asociados puedan continuar trabajando y se normalice la situación en la provincia de Tucumán muchas gracias ¿qué tiene que pasar? que todos los sectores de la provincia tengan el mismo accional que el sector de su carrero pongan a prueba de disposición y colaboren con la provincia colaboren con los tucumanos para poder salir a trabajar y funcionar todas las actividades ¿no? entonces quiero que hace falta que todos los sectores salgan a proponer una buena tarifa de transporte para que todos podamos salir a trabajar ¿no? aquí el problema es el problema es la tarifa la tarifa está digamos no acorde a los nuevos precios de gasolina y todo eso como lo venía planteando ¿para qué punto? para cambiar la tarifa la tarifa la tarifa